¿Qué hay gente de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Bernard y sean bienvenidos a un nuevo video y como están viendo su pantalla me tienen aquí a una nueva review y hoy no traigo para analizar este coleccionable, sino lo que hay adentro del coleccionable bueno, en realidad les voy a mostrar el baldecito pero bueno, la idea es mostrar lo que hay acá adentro, que todo está relacionado bueno, este es la pochoclera de los guardianes que te podías conseguir que podés conseguir, mejor dicho, porque todavía se puede conseguir en los cines Horts y Cines Mark, yo la compré junto con las entradas de los guardianes y bueno, la requería y pese a que no me gusta como le han pintado la cara de Groot, porque la verdad que está horrible la cara de Groot, el resto de la pochoclera me parece súper épica y bueno, como dije en el short que hice mostrándoles esto es un coleccionable muy copado para los que somos fanáticos de los guardianes pero que es algo que debido al precio que tienen se puede pasar por alto, porque realmente no creo que la gente quiera pagar lo que cuesta y no creo que valga la pena pero a mí me encanta, la verdad que no me remiento para nada de haberla comprado pero lo que les voy a enseñar es lo que está acá adentro que también es de los guardianes y son los muñequitos de los guardianes que promociona McDonald's en la cajita feliz este mes y hoy en particular tengo que decirles que me siento un poco bajón porque bueno, ya les voy a explicar al final del video la situación y vamos a hacer una pequeña reflexión y discusión sobre el tema pero ahora vamos al review si, vamos a sacar los muñequitos el primero y principal tenemos a Adam Warlock yo este se los enseñé en un shorts que hice cuando salió la colección hace dos semanas casi y bueno, este personaje después de ver la película me gustó mucho más porque es uno de los personajes que más me gustan si bien, bueno no quiero espolgar nada pero solo quiero decir que espero ver este personaje en futuros proyectos de Marvel así que bueno lo que hace básicamente es que cuando le presionamos el botón de su espalda gira su brazo, el puño y tienen esta base que parece un equipo de música que lo que hace la base es se tambalea simulando que los personajes bailan eso está buenísimo la segunda muñequita tenemos acá a Mantis que bueno, de los personajes este es el que menos me gusta, sinceramente me encanta Mantis ok, el personaje de Mantis es una de las mejores chicas Marvel en mi opinión pero el personaje de la cajita no me gusta tanto me parece muy parecido al de Thor como que parece la misma figura pero con otro traje el traje, digamos de Guardian que todos traen el mismo me encanta como está hecho está bien detallado me encanta el insignia dorada lo rojo bueno, acá tenemos una palanquita y mueve sus bracitos y acá tiene obviamente la base que también se tambalea y las bases también como todas las colecciones de Marvel y McDonald's se interconectan entre sí pero me veo que medio que quedan medio como que se desprende o como se tambalean o sea, no le veo el chiste mucho a que se interconecte a ver que más tenemos el tercer personaje es uno de mis preferidos que es Star-Lord que me acabo de enterar el otro día leí en un blog de cine que hay mucho hate hacia el personaje de Star-Lord cosa que no lo puedo creer porque es uno de mis personajes super favoritos de el MCU junto con Thor y Iron Man amo a Star-Lord y me encanta esta figura me encanta el detalle como ya dije de la insignia de lo rojo acá tiene su blaster no sé si es parecido a Chris Pratt pero se agradece el intento voy a mostrarles en comparativa tengo justo el Star-Lord de la colección de Wakanda no, de perdón, de Thor este es un poquito más grande son parecidos pero un poquito más grandes los de ahora me gusta más el blaster de este que este blaster no me gusta tanto pero bueno si le presionamos el botón de atrás mueve su bracito y el blaster así que bueno acá está Star-Lord junto con Adam y Pantes a ver que más nos queda nos quedan dos personajes y quiero dejar el que más me gusta para el final y bueno acá tenemos al buen Drax que es un personaje que me encantó en la peli me encanta Drax me encanta y me pone triste que ya no vamos a ver a Dave Batista a Batista en en los futuros proyectos de Marvel la figurita está muy simpática me gusta el detalle de la barbita de la barbilla como lo hicieron parecido y bueno está lindo está bonito tiene acá una palanquita que hace que el personaje mueva los bracitos también así que bueno también no bueno se tambale igual que los demás eso ya está de más decirlo y bueno último pero no menos importante tenemos a Rocket que bueno la verdad que no voy a spoiler nada de la peli pero todo de la peli gira en torno a él si era un personaje que era amado porque realmente era un favorito antes de esta peli después de esta peli va a ser más un favorito en mi opinión lo es este muñequito me encanta me encanta su detalle de que tiene acá el reproductor de mp3 si y me encanta el detalle creo que es el más detallado de todos me gusta sus ojos si lo comparamos con el de Thorlovan Thunder es mucho más bonito y acá en la parte de atrás también tiene cierto detalle lo que hace Rocket es que acá tiene como tiene como si fuera un Bubble Head si se mueve ese sería el de el detalle de Rocket y bueno también gira o sea baila supuestamente ahí pueden ver como baila y acá estarían los 5 personajes que yo he podido conseguir y que voy a tener porque lamentablemente son los personajes que van a llegar a Argentina y es por eso que les digo que estoy medio bajón porque bueno me acabo de enterar yo tengo un contacto muy fiel que siempre me pasa toda la data de colecciones de McDonald's y todo lo que se viene y bueno yo estaba buscando los otros 3 personajes porque son 8 en total y me faltarían Groot Nebula y el perrito Cosmo y le pregunto a mi contacto si sabe cuando van a estar porque ya casi termina la colección ya se está anunciando que la próxima colección va a ser La Sirenita así que me acaba de contar que en Argentina solo van a llegar estos 5 porque los otros 3 están varados en la aduana y es un tema que nosotros ya hemos estado hablando en este canal se acuerdan con el tema de los gustos de Marvel bueno volvemos a tratar este tema no sé qué pasa en este país que siempre todo queda varado en la aduana ¿saben cuál es el problema? el problema no es nosotros que es como yo siempre les digo que muchas veces veo comentarios o videos de youtubers mexicanos o españoles diciendo ¡ay! en mi país es tan difícil ser coleccionista chicos por Dios tienen tantas cosas y se quejan acá en Argentina no hay nada y lo poco que llega es carísimo el coleccionista argentino es realmente un luchador si ustedes vienen a decir ¡ay! mi país es una porquería para coleccionistas no vengan a ver Argentina y se van a volver a sus países en un toque pero saben volviendo al tema de lo de la aduana ¿saben lo que es más lo que más bronca me da? porque al fin y al cabo esto que pasa con los coleccionables da bronca pero lo peor es que pasa con cosas que son realmente importantes como lo son los medicamentos hay mucha gente que depende de un medicamento y muchas veces la aduana no pasa esas cosas medicamentos insumos médicos la verdad que es una total mierda perdón la palabra pero que feo que pase con eso yo no entiendo al margen de las políticas del partido político que uno siga no entiendo como pueden bancar un sistema político que hace esas cosas que frena cosas que la gente necesita que me vienen a hablar de política o sea no quiero politizar nada pero realmente estoy haciendo una catarsis y yo sé que me dicen ah pero empezás hablando de las colecciones y terminás hablando de estos porque realmente son importantes y porque también no son importantes las colecciones para los que estamos en este canal para los que vemos este contenido las colecciones son importantes porque nos ayudan porque nos hacen bien porque para mi coleccionar algo como esto es re divertido y tener esta colección de los guardianes que es algo que amo así sin terminar es un embole total para mi porque yo quería esta colección completa pero bueno hay cosas peores como lo que yo les conté así que bueno ustedes me dirán que opinan es un embole que realmente nos toquen así así que bueno esperemos que en el futuro Argentina tenga otras políticas y que podamos coleccionar en paz que es lo que yo quiero como coleccionista y lo que estoy deseando porque si no me voy a tener que ir de Argentina y es algo que yo no quiero hacer pero bueno eso ya es otro tema espero que este video les haya gustado si les gustó me regalan un like si no están suscritos los invito a suscribirse y nos vemos en un próximo video ¡Chau!